Estados Unidos cierra la puerta al representante iraní. La Casa Blanca ha anunciado que no concederá el visado a Hamid Abutalevi, que iba a ocupar el puesto de embajador iraní ante la ONU por su papel en la crisis de los rehenes de 1979. La decisión llega después de que el jueves la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad un proyecto de ley pensado para impedir que Abutalevi pudiera obtener el permiso diplomático. Compartimos el planteamiento del proyecto votado en el Congreso. Como hemos dicho a la ONU y a Irán, vamos a examinarlo y verificar su constitucionalidad, dice el portavoz de la Casa Blanca. Por el momento parece que la medida no afectará las negociaciones nucleares que mantienen Irán y las grandes potencias en Ginebra. No obstante, Estados Unidos ha sentado un precedente aprovechándose del hecho de que la sede de la ONU se encuentra en Nueva York para vetar a un diplomático extranjero. Washington considera que Abutalevi participó en 1979 en el asalto a la embajada estadounidense en Teherán. Él siempre lo ha negado, afirmando que únicamente actuó como traductor.